Bien, hemos llegado a la primera planta. Vamos a recorrer el laberíntico hotel hasta la habitación de 1.170. Síganme, por favor. Va a ser un viaje apasionante. Forma parte de las atracciones. Otra aventura. Bien. Observarán ustedes un pasillo empuquetado. De color... ¿Cómo diríamos? ¿Qué color es este pañón? Azul. Azul. Y las paredes de color... Samu. Estamos en la habitación 3.170. Ténganlo en cuenta ustedes que tenemos que llegar a 3.170. Ahí está. Lo que nos queda... Tiene una pequeña particularidad de este pañón. Que... Aquí. Aquí. Que... En la izquierda. Sí, sí, sí. No estamos equivocados. La particularidad de este pañón es que... Si usted tiene problemas para la comida, tiene que andar en silla de ruedas, por arriba, por arriba, por si quiera. Continuar. Y continuar. Y continuar. En la silla de ruedas. Porque hay escaleras. Usted continúa. Y continúa. Y continúa. Y va habiendo habitaciones a la derecha y a la izquierda. Estamos en la 3.132. Aún nos queda, ¿eh? Aún nos queda. Bien. Llegaremos al primer recoveco. 3.167. Llegamos. Para este todavía tenemos otro pasillo más que recorrer. Bueno, a la izquierda. Hace una pequeña subida. Cambiamos el piñón de la bicicleta. A la derecha. Bien. La cosa ya va llegando a su fin. No sabemos cuándo. Pero ahí está. Esto es puerto de un pita. Toda una aventura y calpabilización. Continuemos. 3.537, señores. Nos vamos acercando. A mi pequeño mepecho. Cambiamos el piñón. Ahí está. Muy bien. 3.150. Nos vamos acercando. Ya, por fin. Vamos a llegar a nuestro destino. Después de dejar los cicados por el camino. A ver. Ya, ahí. Encontramos un recono a la izquierda. Seguimos, continuamos. Eso es. Muy bien. Aquí estamos en la posición 163, señores. Eso es. Y vamos a ir bajando el ruido. Cambiamos el pino. Relajamos. 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 Y aquí es donde tenemos nuestra habitación. Ahí está. 3.170. Hemos echado exactamente dos minutos y medio y llega la habitación. ¿Mola o no mola esto de estar en portaventura? Mola huevo.